Buenas tardes continuamos con el programa, bueno vamos a seguir conversando con respecto a este tema muy interesante que es la automatización, quería también recordarles que hoy día han empezado las charlas, conferencias, talleres en el SEMA de la Universidad Nacional Mayor de San Mar con la Facultad de Ingeniería Industrial, como ya tienen conocimiento, el SEMA, Centro de Manufactura Avanzada, vinieron ya hace como tres semanas a visitarnos, diversos alumnos que todavía están cursando, otros alumnos que están en los últimos ciclos, que están prácticamente apoyando la labor de este centro. Este centro tiene equipos de diversas tecnologías que permiten realizar diversos cursos que van a permitir a los interesados en el área de automatización industrial elevar sus conocimientos. Acuérdense que el 25, 26 y 27 de noviembre desde las 10 de la mañana, creo que desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche hay actividades en el área de automatización. Hay talleres, conferencias en estos tres días. Nos han invitado también, vamos a estar ahí el día viernes para colaborar pues con un taller y con una charla. Bueno, también informarles que la empresa Fumalux nos ha indicado que tenemos que va, es un invitado de la próxima semana, va a traer sus equipos, es una empresa integradora, es una empresa que se dedica a la ingeniería en el área de automatización industrial. Bueno, continuamos entonces con el ingeniero Martín Solís para que nos dé un detalle. Los tres cursos principales que están, que van a dictar, ¿no? ¿Dónde me dicho que es sensórica, instrumentación? Definitivamente, lo que se va a ver es netamente la instrumentación de campo. No, eso es una herramienta necesaria y que debe conocerse a la cabalidad para que pueda desarrollarse dentro de los proyectos. Obviamente tiene que estar, va de la mano con el tipo de elementos a utilizar en cada caso. Entonces el método es verlo, lo que es la sensórica y también los instrumentos. Luego de eso pasarán obviamente a la programación, ¿cierto? De programación netamente... Sí, sí. Un momentito. Bueno, netamente la programación de algunas actividades y lo que va a ocurrir es que se va a tener en cuenta netamente la programación desde un básico hasta algo más complejo. Ok. Bueno, y posteriormente pasaremos a las redes industriales, que viene a ser la interconexión obviamente de todos los módulos que han sido programados para determinadas actividades. Y en los dos cursos tres me dijeron que son el área de automatización. Bueno, ya alguna vez ya fundamentado todo este tipo de actividades con todas las herramientas que se han logrado percibir durante estos primeros módulos, se logrará pues básicamente la consolidación de los proyectos industriales. Ok. Para eso lo que le quería decir es que estamos contando con algunas empresas que nos van a dar el apoyo en el sentido de que van a mostrar cada uno de sus productos, nos van a traer pues los equipos necesarios para que vean cuál es la factibilidad de las herramientas a utilizar en cada una de las actividades. Sí, sí, tiene razón. Hay empresas que por ejemplo comercializan PLC, comercializan neumática, instrumentación, que han prácticamente, están apoyando en la parte logística, ¿no? Están ellos proporcionando equipos para que se hagan algunas prácticas, ¿no? Eso es, después ya vamos a dar con detalle cuando las empresas pues lo hagan efectivo, o sea los pormenores, los detalles de las marcas y las empresas, ¿no? Todavía eso está pues este en un proceso todavía, pero ya se han comprometido muchas, ¿no? Nos van a proporcionar por ejemplo neumática para que con los equipos que la empresa ha proporcionado los participantes puedan hacer práctica, ¿no? Entonces lógicamente que se beneficia el alumno y se beneficia también la empresa ya que los participantes van a saber las características técnicas del equipo y van a prácticamente en su, ya en la aplicación, en la parte aplicativa van a preferir esas marcas, ¿no? Es así como está funcionando, ¿no? Porque al final todas las marcas prácticamente son buenas, podríamos decir, todas cumplen una función, ¿no? Todos tienen un estándar, porque a veces se dice que son de tal lugar, eso no es completamente cierto, ¿no? Porque si bien es cierto mucho se dice que porque es de China, no, todo se está haciendo en China, hasta las placas de computadora, las cámaras fotográficas, las cámaras de video, se está haciendo pues neumáticas, se está haciendo instrumentación, se está haciendo en China y de marcas importantes, ¿no? Pero justamente es un argumento de venta para echar, ¿no? Tirar abajo pues una marca, pero no es así. Nosotros los que trabajamos en industria nos damos cuenta pues que hay equipos que trabajan y que son de tal nacionalidad y funcionan correctamente. Hay variables que hay que tomar en cuenta, pero no es completamente cierto, ¿no? Porque si fuera así pues entonces no existiría pues la automatización como tal, ¿no? O las computadoras que todos usamos ahora, ¿no? Porque toda la tecnología que usamos en computadoras, las placas, los mainboards, los teclados, los mouse, pues son ya saben dónde son, ¿no? Es un poco... Claro, lo que pasa es que, bueno, los dispositivos y los equipos que se venden efectivamente son de procedencia china, pero lo que tiene que tener que tener en cuenta es el tipo de certificación de calidad que pasa en cada uno de ellos. Obviamente están desarrollados y diseñados para las aplicaciones industriales, que es lo que necesitamos. Para el lugar de procedencia puede diferir mucho quizás en los precios, en los costos, pero obviamente la aplicación para la cual queremos se hace necesario el uso de diferentes tipos de... El ingeniero es el que aplica, o sea, ustedes deben dejar que el ingeniero aplique de acuerdo al lugar, de acuerdo a lo que se va a realizar. A la necesidad. A la necesidad. Es como el médico, ¿no? El médico puede recetar medicamentos genéricos, medicamentos de marca. El médico sabe por algo, es un profesional en ese campo, ¿no? A veces muchos quieren pasar por, decimos, un ingeniero o pretender, ¿no? Dar alguna apreciación, ¿no? Los profesionales que trabajamos en un campo determinado sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cuándo aplicar o no. Y sabemos las marcas, lógicamente, ¿no? Eso hay que tomar bien en cuenta, ¿no? Porque a veces eso nos... Es como digo, está en función de qué requiero, cuándo y qué probabilidades de falla me da, ¿no? El tiempo de probabilidad entre falla que me dedica de equipo. En función de eso tomaré la decisión, claro, por cuál voy a optar, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, nos han hecho una demostración de equipo, por ejemplo, una instrumentación china, transmisor de presión manométrica, por ejemplo. Y una calidad muy buena y hace medidas y toma, pues, este, de la variable, pues, en donde se encuentra y da, pues, dentro del estándar, pues, un 420 miliamperio, por ejemplo, y dentro del rango correcto. O sea, se puede decir porque son equipos que van a servir en la industria y van a cumplir con lo que uno quiere, ¿no? Entonces, en el hace de control, cuando nosotros hacemos una selección de instrumentos, nosotros tenemos que ver varias cosas, ¿no? Calidad, costo, beneficio, todas esas cosas hay que sumarlas, ¿no? O integrarlas y dar, pues, una solución. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque si no, pues, este, nos volvemos, pues, este, un poco centrados en una cosa, ¿no? Creo que eso hay que ser más universal. Obviamente. Muy bien, Ingeniero Solís, este programa es corto porque ya le he comentado de que estamos en la semana, en esta semana muy especial, pues, ya finaliza, este, el domingo son las elecciones, bueno, todos los ingenieros tenemos que votar y hay una actividad, por eso es que estamos haciendo programas cortos, etcétera. Pero ya después de las elecciones vamos a retomar con más fuerza y vamos a comenzar de nuevo a hacer las demostraciones, traer profesionales que traigan sus equipos y nos hablen de ellos. ¿Qué nos puede decir, Ingeniero, en las últimas palabras ya para despedirnos? Bueno, que los espero, a todos los ya están invitados el día de mañana para poder dialogar con respecto a las últimas novedades que tenemos en la automotización, que se van a desarrollar, obviamente, a partir de la próxima semana, pero mañana haremos, pues, obviamente los puntos iniciales sobre los cuales vamos a tratar a partir del siguiente mes y, obviamente, el próximo año, ¿no? Y agradecerle a todos ustedes por la participación activa que tienen en el desarrollo de este programa y que sigan fomentando, pues, de una manera bastante incisiva el desarrollo de la automatización en la industria peruana. Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, ya saben, amigos, nos vemos en la próxima semana. Vamos a tener acá en nuestros estudios a la empresa Fumalux, una empresa muy importante en el Perú, que se dedica, pues, a la parte de suministro, ingeniería, en el área de automatización industrial. También, este, acuérdense de nuestra página web, ¿no? www.rtvsimplima.com. Y si desean enviarme un correo para alguna sugerencia que siempre son buen o bien recibidas, es jcontrerascosio.es. Estamos, pues, para cerrirlos y, bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.